VLOG MÁS DÍA 24 Sí, pero quiero a ver Esto es a todo nada, ¿eh? Tipo están saqueando el supermercado Cebolla tenemos ¡Ay, la carnicería! ¡Hay carne! ¡La veo! ¡La veo la carne! Señores, no hay nada Es como... O sea, hay muy poco O sea, hay carne si querés comprar Y necesitas comer Hay, pero no podés elegir La desesperación es real, ¿eh? Que lo sepan Que estamos comprando ya lo que hay ¿Habrá carne picada? ¿O pollo congelado? ¿Pizza? ¿Querés comer pizza? Es la sección de pastas Y arroz Me encanta que la gente entra en crisis Y lo primero que se van son las pastas Obviamente cosas en lata también Que siempre te sacan de un apuro Voy a mostrar rápidamente Qué compramos de carne Cerdo Para hacer el Sunday roast Y después compramos asado Es asado, ¿no? ¿Este era asado? No, no Bueno, las costillas Y salió 8 libras esto 8,39 Y es un kilo El salmón Que compró Sebas Después esto salió 8 con algo también Y es un kilo y medio casi Brócoli Arroz Y eso es todo El almuerzo está servido Vamos a comer lo mismo de ayer Se ve increíble Está increíble Tipo, esto está digno de restaurante Así se los digo Puré de papa Comprado del super Que ya lo calenté Que también está muy rico Ya lo probé Es el último día de los Adven Calendars O sea Día 24 Yo no puedo creer que Es que no Me parece una locura Vamos a abrirlo desde la mesa Porque es un momento muy especial Sebas, tu anillo de compromiso está acá adentro Vamos a abrir la última galletita No puedo creer Recién le decía a Sebas Miren lo pelado que está el árbol O sea, miren lo pelado que está el árbol Claro, no están las cajitas ahora Por empezar Hoy tenía canto Me olvidé Tipo, me olvidé que tenía canto ¿Cómo puede ser posible? Último día Papá Noel no quiere venir a casa Bueno, te podés comer a Papá Noel si eres Siguiente Adven Calendar Que creo que este ayer lo abrimos Tampoco me acuerdo 24 Vamos quizás Ahora lo vamos a estar abriendo Seguramente es Papá Noel Día este no abrimos ayer El día 23 Hay dos Cadbury ¿Qué dice Santa? Santa is coming Santa is loading his slate Está cargando el trinillo con los regalos Y seguramente viene un reno No, es un duende De 24 Santa está en camino Y a la noche viene Santa No, en realidad Bueno, para ustedes es hoy Espero que tengan una excelente noche buena Para nosotros es mañana No hay regalos en esta casa Vamos a abrir un regalito esto igual A ver ustedes antes que yo Como siempre Uno, dos y Lina Merry Christmas ¿Cómo hace esta señora Para escribir esto así? Esta caligrafía Por favor Es un amor Feliz Navidad No, es una ternura Y ahora ¿Qué voy a hacer todo? ¿A las dos me voy a sacar Todo el chocolate? Me voy a acomodar Todo en la cocina Y nos vamos a poner A cocinar El menú navideño Porque necesitamos hacer El pionono hoy Así mañana está más rico Me olvido de abrir el kit Así que ¿Será Papá Noel? Será Tendría, ¿no? Ah, debe ser esto Definitivamente Voy a mostrar algo Que hace meses No pasa Tenemos mesa En el living La limpié y todo No puedo creer Que tenemos mesa En el living ¿Qué me cuentan? No Acá todo lo del diamond painting Durante meses Entonces esto es súper raro ahora Y me estoy por hacer un café Estoy me voy a poner a cocinar Lo de HelloFresh también Y lo voy a frizar Esa es esta receta Así que Esas son todas las cosas Que vienen adentro La salsa Esta es la salsa Que me gusta La amo Me voy a poner a cocinar Voy a hacer uno De mis últimos Cafecitos navideños Vamos a Tirar ahí café Chicos Claro Ya no voy a poder usar Más estas tazas Qué triste Voy a tirar ahí el café No Miren Esa espuma Que sale de este café Me voy a revolver ahí Para asegurarme Que se disolvió todo Le voy a tirar un poco De leche de soja Vamos Uff Qué bien Señores Habemos Comida Y eso fue Una pelotudez Máxima O sea Literal Fue cocinar el cerdo Tirarle el morrón cortado Una vez que se cocinó el morrón Tirarle la salsita Y la cebollita de verdeo Y ya está Y el ajo Y el limón Y ya está Ahí quedó Así que voy a esperar Que se enfríe Y después lo voy a frizar En cuatro porciones Lo que sí me voy a separar Una porción para mí Para mañana Para comer con los fideos Pero el resto lo voy a frizar Tengo que arreglar Todo el quilombo que hice acá Como siempre Pero bueno No hay tanto quilombo Porque no eran muchos ingredientes Y después Lo otro es que no le puse El cilantro Porque ¿Cilantro es esto? No, no se lo puse Porque a Sebas le cae mal Entonces El día que yo quiera comer Me pico un poquito Y me lo tiro Y listo Por si él quiere Probar la comida Volví Un poco más tarde ¿Saben qué me acaba de dar cuenta? Que ya podemos terminar Con El rompecabezas Porque el té me da igual El té me da igual Cosas a no comprar El año que viene Pero ¡Ay qué emoción! Tenemos que abrir Hace un montón Que no lo abro Bueno Vamos a ¿Saben qué? No voy a sacar el té todavía Solo lo voy a armar ¡Ay miren! Este es hasta el 25 Bueno Lo queremos Solo este advent calendar Porque llega hasta el 25 Que los otros llegan hasta el 24 A ver si lo puedo sacar Esto va acá Perfecto Este va Ahí Este va acá Y este Sí Terminamos con el rompecabezas Y obviamente Nos quieren vender más cosas Que no vamos a comprar Lo que me hice en la canchera Que ¡Ay! Voy a hacer el pionono ¡Ay! Voy a cocinar para el navidad El día antes Bueno me tiré en la cama Y no hice nada Tipo me tiré O sea edité el vlog Más de hoy Que con suerte ya lo vieron Cociné HelloFresh Y ahí quedó todo Yo no lo tengo que hacer Sí o sí hoy Porque En serio queda más rico Arrancamos con el pionono Puse a hervir los huevos Que van a ir adentro del pionono Y que los voy a estar rayando Por encima también Tengo acá la harina Que ahora la voy a pesar Estaba viendo mi video Porque había dejado las cantidades Del video de Matu Acá Y a mí me quedó como muy gordito Tipo me quedó como muy esponjoso Y Matu Chavero dejó un comentario Que Si me quedó alto Que tal vez use harina leudante Y que si pasa eso Que le pase un palo de amasar Para aplastarlo un poco Chequeé a ver que harina había usado Que era esta Porque me estoy quedando sin Entonces tuve que comprar una nueva Y no, no es harina leudante Yo creo que tal vez batí mucho los huevos Como que le agregué mucho aire a los huevos Puede ser Igual Les digo que a mí me encantó Como quedó así de gordito Quedó re rico Así que no me quejo Nada, acá voy a separar los ingredientes Que en realidad para el pionón No son huevos Harina Una cucharada de miel Y azúcar Porque el resto O sea, le pueden poner Lo que quieran Le pueden poner atún O sea, de hecho Hay mucha gente que le pone atún Y queda tan rico Pero bueno Yo no le voy a poner atún Pero bueno Voy a separar todo Esta receta ya la hicimos Acá en el canal En Vlogmas No sé qué día era Pero tipo al principio Vlogmas Voy a ir sumamente rápido Si quieren ver todo más en detalle Vayan al otro video Y me puse el delantal Necesitamos cuatro huevos Así que Ahí está Luego vamos a agregarle Una cucharadita de miel Ahí está Más o menos Tipo Es para que le dé Un toque dulzón Después hay que agregar 80 gramos de azúcar Que me la estoy jugando acá 60 Uy, 70 Uy, 79, 80 Sí Voy a batirlo Durante 10 minutos Hasta que quede en punto letra Sí señores Creo que ya estamos Debo decir que No batí 10 minutos Como dice Matu Batí 5 nada más Y creo que estamos bien Ahora sí Movimientos envolventes La palabra que más miedo me da Tamizar la harina Que la tengo acá Y hay que hacerlo En dos tandas O sea hay que agregar La mitad de la harina Tamizada Movimientos envolventes Nuevamente La siguiente parte Movimientos envolventes Como saben Mi colador se oxidó Un colador para Karo Volvimos a las épocas Donde Karo no tenía Tamizador Así que Muy lentamente Esto me va a llevar Una eternidad Pero muy lentamente Voy a hacer esto Vimos la primera parte Así que Movimientos envolventes Para no perder Todo el aire Ese que le acabamos De incorporar A las claras Va a las claras A los huevos Que lindo Por favor No saben lo que es esto Segunda tanda Vamos a incorporar Bien todo lo que queda De harina No saben lo que me costó Tamizar eso Con el coladorcito Este Fíjense que no les queden Burbujas de aire Con harina Porque estoy encontrando Un montón Este que tengo acá Enmantecada Y con papel manteca Y también el papel manteca Enmantecado Y voy a tirar Esto acá Uff Esto es como El Japanese cheesecake Pero hecho en pionono Nuevamente Esto va a quedar Re alto Esto si Me lo voy a llevar al horno Si me quedó el pionono Nuevamente Me quedó súper alto Si ven acá Mis huellas Porque estaba tratando De bajarlo así Un poquito con la mano No le quiero pasar un paro A mozar Porque me parece demasiado Pero voy a armar el pionono Súper fácil Igual que la vez anterior Este mayonesa Parece un montón Pero no lo es Tampoco necesito Que estar usándolo De este lado O del otro Porque todavía no lo saqué Del papel manteca Vino esto con la mayonesa Ahora vamos a ponerle Queso Y jamón En fetas Arrancar ahí Por el queso Vamos a poner Con suerte Me alcanza A ver Vamos a cortarlo ahí Para que el medio Tenga Queso también Y después No queremos llegar Esto es importante No queremos llegar Hasta el final Porque después No va a cerrar Entonces Hay que poner Como media feta De este lado Y lo mismo acá O sea que haya Un espacio Y vamos a hacer Lo mismo Con el jamón Huevito duro Voy a poner Ahí Necesitamos Dos huevitos Lechuga Ahí en el medio La vez pasada Le puse Mucha lechuga Pero No lo sé Es que me gustó Como quedó Pero fue Bastante difícil De cerrar Después por último Tomate Que lo voy a cortar Que no lo había cortado Así que Lo voy a cortar Ahí como En octavos Creo que sí Él le sacaba El relleno también Le sacaba Las semillas A mí no me molesta Con las semillas Y él lo que hacía Era tres capas De tomate Ahí Poner una Acá En el medio Una capa De tomatito Y saben que Yo en vez de hacer Tres capas Voy a hacer dos Bastante contundentes Así me es más fácil Para cerrar Tengo mucho miedo Poner cosas Al final Y que no se pueda cerrar Uy Se está por morir La cámara Porque esta es la parte Más importante Que es cerrar El pionono Y acá es donde Se nos complica Seguramente Como siempre Alguien me había dicho Que me ayude Con el papel Manteca Para cerrarlo Pero es que Les juro Que me parece Más complicado Normalmente tendría Que ser más sencillo Con el papel Manteca Pero me gusta Poder agarrarlo Y apretarlo Y Y Uy Ya se me está Doliendo todo Ok Lo voy a hacer Con el papel Manteca Ok A la cuenta de tres Voy a despegar Y Ayudarme Nuevamente Ay no Esta vez Se me pegó Uy 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 Me está pasando Lo que me pasó La de esa anterior Le pongo mucho relleno Ese es el problema Le pongo mucha cosa Ahí estamos Uy 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 Quedate ahí Quedate ahí Ok Papel Film Y No sé cómo Pero Voy a Enrollar Esto Ahí estamos Yo lo voy a pegar Con cinta Para que no se abra Y esto así Me lo voy a llevar A la heladera Hasta mañana Así que Si quieren ver Cómo quedó Tienen que venir Al blog más día 25 Usando la cinta De la mudanza Voy a llevar esto A la heladera Hola a todos chicos Bienvenidos Al rincón De los saludos No puedo creer No falta O sea Es hoy y mañana Y se termina El rincón De los saludos Es una locura Cómo puede ser Que ya se termine Vlog más Es una locura Primero que nada Feliz noche buena Espero que tengan Una feliz navidad También Se van a juntar Con amigos Y familia Tengan cuidado Tipo sean cuidadosos No significa Que no se puedan Juntar Pero bueno Sean cuidadosos Con lo que hacen No sé si se van a juntar Con familiares Que son mayores Como nuestros abuelos O pacientes de riesgo En serio Sean cuidadosos Bueno Fuera de eso Espero que la pasen Nosotros estamos acá Solitos Aislados Y yo Ahora nos vamos a poner A cocinar Porque nada La comida Para hoy Para la noche Buena Que bocina Sigo acá también Con mi café Porque me queda hoy Mañana para usar la taza Y ya la tengo que guardar Y es que me muero La triste Seguramente suba Vlog más Hasta el 26 Si voy a filmar mañana Que es el día 25 Lo van a ver el 26 Y después creo que Me retiro Disculpen que quieren Vlog más Hasta el 31 Pero es que Necesito hacer La nada misma Durante tres días Siento que me lo merezco O sea Dejenle like A este video Si sienten Que me merezco Tener tres días De no hacer nada No va a ser tan así Porque el 26 Tengo que grabar Para mi canal principal Pero bueno Es como Nada Quiero vacaciones Así que Me voy a tomar Hasta el último día De diciembre Como para relajarme Pasar bien las fiestas No sé Estar acá con Sebas También que está de vacaciones Y no está trabajando Entonces aprovechar Para estar con él Así que literal El vlog de mañana Es la última chance Que tienen de salir Y creo que Sebas Creo Creo que lo hemos logrado Creo que Sebas Va a estar haciendo El rincón de los saludos Conmigo No prometo nada Es como el regalo De navidad Que les quiero hacer Pero es que No lo puedo prometer todavía No lo sé No lo sé Tranquemos con el rincón De los saludos de hoy No puedo creer Que hoy es noche buena Es una locura El primer saludo Es para Laura Neira Después tengo a María Serna Después tenemos a Trilce Vega A Daisy Garces Rosa Recio Que pone mi niña Estoy viendo varios canales De YouTube Y los han hackeado Imagínate Piensa que hay alguien Que le está pasando re mal Cuida muchísimo tus videos Guárdalos en sitio Seguro Besitos Tengo todos mis videos Bacapeados Tipo Bueno mi canal de vlogs No porque Subo muchos videos Pero mi canal en principal Tengo todos bacapeados No puedo creer Que haya gente tan mala Que quiera hackear Canales Tipo porque Es que Saben lo que hacen Les borran todos los videos Y los venden Como No lo sé Es muy raro Mucha maldad Pero bueno te mando un beso enorme Después tengo a Karina Ledesma En realidad me pone Soy Mateo Ledesma Y quiero salir en el rincón de los saludos Soy de Argentina Tengo 10 años Así que Mateo Te mando un beso enorme Naomi Gutiérrez Diana Lillo Victoria Detes que pone Día 23 Intentando salir en el rincón de los saludos Si llevo a salir en el rincón de los saludos Lo cual es imposible Quiero que Karo me diga Persevera y triunfará Vicky Persevera y triunfará Esto es para todos ustedes En serio Gente Perseveren y triunfarán O sea Hay que seguir para adelante Poso de Rodríguez que pone Me llamo Saray Y nunca salgo en el rincón de los saludos Así que Saray Te mando un beso enorme Nena Rodríguez Jenny Permanal Que me ve con su hermana Dulce Chicos estoy viendo ¿Qué tengo en el pelo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Es un desastre Cata Pollito Marcos Wilson María José Y después por último O vamos a hacer dos más Vamos a hacer dos más Tengo a Mel Que pone Ya me resigné En aparecer en el rincón de los saludos Te queremos Karo Aguante Argentina Queremos que vengas Y haya juntada Yo tengo unas ganas Hoy casi me largo de llorar Y le voy a hacer Necesito urgentemente ir a Argentina Pero si Ya voy a ir Y también voy a organizar Tengo que organizar muchas cosas Pero voy a ir Y voy a hacer una juntada Pues se las debo gente Tipo Yo también los quiero conocer Entonces es como que Tengo que encontrar la manera De poder hacerla Después por último Sol Copello Que dice Último intento De que la hazme liga para salir Así que Sol Te mando un beso enorme Chicos Felices fiestas En serio De todo corazón Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con vlog más días 25 No, no Yo sí Esto es surreal Gente Yo no puedo creer Pero bueno Están cansados De escucharme decir No lo puedo creer Esto no puede ser real Pero es que Me parece muy loco Me hice fiestas Y los espero mañana Acá en el canal Chau chau Chau